La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y el programa de inspección, vigilancia y control de medicamentos, en cabeza de la directora Ana Zuleyma Mendoza Niño, viene realizando la información y educación a la comunidad, ya que estamos en el plan de contingencia contra el brote del dengue. Entonces, es importante conocer qué es el dengue. Según la Organización Mundial de Salud, es una enfermedad fervil que puede atacar directamente a los lactantes, a los adultos y a los niños. Según el reporte de la Oficina de Vigilancia de la semana 35, se determina a la fecha de esta semana 1.933 casos, de los cuales el 63% se determinan con signos sin alerta, el 36% con signos con alerta y el 1.19% graves. Todo esto viene a ser miedo también y en lo cual lo quiero profundizar es en el tema de la automedicación. Por eso hacemos un llamado a todo el gremio droguista del departamento de Arauca a ser muy responsable con estos pacientes o estos usuarios que llegan a estos establecimientos que no le vendan medicamentos si vienen con estos cuadros. ¿Cuál cuadro? ¿Cuál es la sintomatología? Si se identifica que llega con fiebre de 38 grados persistente y permanente, que no le baja ni con acetaminofén, que llega con sangrado quizás en la encía o sale por la nariz o si llega con dolores abdominales muy fuertes o vómitos, inmediatamente decirle, ellos ser filtro y decirle que acudan a su médico o al hospital. No les den medicamentos ni diclofenaco, ni naproxeno, ni mucho menos antibióticos que son medicamentos que no le van a hacer evidentemente y que sí pueden complicar su cuadro, obviamente, y que pueden obviamente complicar el tratamiento y la recuperación dentro de las instalaciones del hospital. Bueno, entonces hacemos dos recomendaciones importantes. A la comunidad en general, ¿sí? Que entienda primero que su salud es una responsabilidad. Entonces, antes de dejarse guiar por qué tomar cuando presente todos estos síntomas que anteriormente dije, es que se acerque al médico. Y al gremio droguista del departamento que no venda medicamentos por vender. Ellos tienen que convertirse en un filtro de este tipo de situación para evitar problemas y poner en riesgo la salud de la población araucana. Entonces, si llega una persona a una droguería con esta sintomatología y ellos pueden captar esa información, inmediatamente remitirla al hospital. No se pueden aplicar ni medicamentos esteroideos o no esteroideos, las conocidas mezclas. Cabe destacar que eso está prohibido ante un comunicado del INVIMA. Nada de diclofenaco ni bupropeno. Solamente es manejable con acetaminopeno. Entonces, espero que todas estas recomendaciones sean de consideración porque nada más trabajamos por reguardar la salud de la población araucana. Recuerden no automedicarse, ya que el automedicarse puede acabar con su vida.